Estimado pueblo de México, hola, no te confundas, no soy uno de esos tantos candidatitos de morena que necesitan salir en la foto, o ya sabes qué, para ganar. Ah, es un esfuerzo inútil. Es un esfuerzo inútil, porque ni ganarán esos candidatitos, ni ganarán ya sabes qué. Yo no necesito de padrino, yo solita y sin ayuda, voy de frente y no me quito. Vota por los candidatos del frente. Mi Xochicleta no la tiene ni Obama.